Muchas gracias. Chicos, buenas tardes nuevamente. Repito entonces, les decía que me extraña mucho la baja cantidad de estudiantes. ¿Qué habrá ocurrido esta vez? ¿Tuvieron problemas con el link o algo por el estilo? Hola Max, ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verlo. Después de una semana donde lo molesté mucho, es raro no verlo. ¿Alguien que me pueda responder? No, no, no sé si sabrán si hubo algún conflicto con el link o algo por el estilo. ¿No? Gracias Vale, mira, qué bueno, qué bueno que me esté diciendo. ¿Cómo está Conita? Tanto tiempo sin verla. Feliz de poder saludarla. Ya, perfecto. Oye, qué raro. Vale, no sé qué estará pasando. Sí, pero es que ahí está el problema, pues Max. Eh. Justamente lo que usted dice. Le subí los planes lectores. Vamos a empezar al tiro a a entrar en clase. Esta clase va a ser un poco distinta, queridos todos. Eh. Y ya verán por qué. Hola, ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verla. Así que yo, si en este minuto hay alguno de usted que está con el celular o está escuchando música o está con la tele puesta, le voy a pedir que en este minuto se concentre aquí, ¿Ya? Porque tengo que hablar con ustedes. Eh. Chicos, yo el el la semana pasada eh empecé a asistir al colegio porque como ustedes saben se está haciendo el plan eh para salvar el año escolar, ¿No? Eh de nuestro curso son cuatro personas que ya están asistiendo constantemente, ya que son las cuatro personas que eh no entregaron cosas a través del semestre. Yo lo digo eh obviamente voy a respetar la 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 integridad de ellos, no voy a decir quiénes son, pero yo se los cuento desde un punto de vista súper abierto porque creo que no tendríamos por qué eh negarlo y que de hecho como personas ya grandes que son ustedes deberíamos poder llegar a ciertos acuerdos o conversar ciertos temas. Eh lo que sí chiquillos es que yo como les digo desde la desde la semana pasada estoy yendo al colegio a a ver a estos chiquillos a evaluarlo porque en el fondo yo tengo que evaluar su trabajo eh y dado que ellos no presentaron tareas durante el el semestre se evalúa en el minuto y se le va pidiendo perdón se le va pidiendo avance en ese minuto en esa clase. En el fondo vas a dar las evaluaciones a clases. Eh eso es el plan. Eh y me pareció sumamente extraño porque uno de de los chiquillos yo yo ustedes saben que llevo clases desde octavo a cuarto medio. Uno de los chiquillos me decía que eh estaba esperando a ver si es que los pasaban de curso eh sin rendir calificaciones. Entonces y eso es lo que quiero conversar con usted y Max que dice que la baja asistencia con respecto al año que yo le creo que debe ser por eso mismo eh por el final de año pero quiero conversar ese sistema con ustedes chiquillos porque eh recién tenía clases con primero medio también se lo consulté eh la pregunta es eh fue un rumor a ustedes conversaban entre ustedes eh ustedes creyeron que que de verdad los iban a pasar de curso sin hacer las notas ¿Qué pasó ahí? Esa es mi duda con que me gustaría si alguno me puede decir. Eh. A ver los que van a tener que. Sí. Recuerda Esteban que los que pasaron ahora son los que no entregaron nada los que vienen en diciembre son los que deben nota. Ahora sí Sofí explícame. Que sea así como te pasen de curso así como sin nada sin calificar y eso sea así o no sea así igual tienen que hacer las actividades porque los profes les bastan su tiempo haciéndolo. Y le doy una opinión así personal mía. Uh. Y va a sonar súper egoísta. Yo le cuento que ni siquiera le deberían de estar dando oportunidades a los niños flojos que no se dieron el tiempo de hacer nada mientras otros se esforzaban para mandar las cosas y estaban hasta las doce de la noche haciéndolo. Y aparte. Es fome eso en un sentido y voy a sonar súper egoísta pero las cosas son así y este año estaba regalado. Bueno. Yo yo encuentro respetable toda opinión Sofí siempre y cuando usted no admito de respeto. No creo en todo caso que esté ofendiendo a nadie. Le digo la verdad porque en el fondo si usted eh se preocupó entre con las tareas y todo lo demás no tendría por qué ofenderle que alguien de la opinión que usted dio. Pues me entiendo así que no creo que esté mal. Eh lo que sí claro pues yo cuando conversaba con con este chiquillo eh no tal vez no usted personalmente eso pero si por ejemplo alguno de los que está aquí conectado la realidad de nuestro colegio es que nuestro colegio eh cuando presentaron alumnos fallas de de computador se les dio computador la verdad de nuestro colegio es que incluso se pasaron tablet e incluso hay un par que contrataron internet de parte del del colegio entonces claro cuando usted dice eso Sofí le cuento mucha razón en el fondo tenía todas las facilidades para poder hacerlo y tiene toda la razón eh ¿Cuál es el punto? El punto aquí. Y tiene toda la razón eh que como dice Esteban eh como le decía Esteban perdón estas personas que no no participaron no llegaron las actividades que no hicieron nada ya están en un plan ¿Ya? Y ese plan lo está viendo por el área del colegio y yo estoy yendo semanalmente para para revisarlo y qué sé yo. Eh el problema Esteban el problema que menciona la la Sofí es que en diciembre van a seguir llamando aquellas personas personas que no se han puesto al día ¿Y por qué? Por algo sumamente lógico pues y es que eh teniendo todo el tiempo del mundo porque yo puedo comprender que por ahí no sé pues me diga Felipe por ejemplo me diga profe yo tengo que hacer mi cargo de mi hermano hasta las dos de la tarde porque llega mi mamá por ejemplo estoy poniendo un caso Felipe no estoy diciendo que sea así y es totalmente entendible el problema el problema es que su primera obligación de Felipe la primera obligación es estudiarte ¿Me entiende? Entonces en ese sentido eh durante el primer semestre yo le estaba pidiendo a Felipe que se conectara una vez cada dos semanas para poder ponernos de acuerdo en cómo trabajábamos el lenguaje eh y en el segundo semestre eh y en el segundo semestre eh y en el segundo semestre le estoy pidiendo a Felipe que se conecte una hora eh un día a la semana para poder ponernos de acuerdo con lenguaje y aparte de eso le estoy pidiendo que lea eh en casi dos meses un libro de cincuenta páginas no estoy exagerando chiquillo de hecho ahí lo pueden corroborar todos eh la Sofí que escogió metamorfosis pero creo que creo que el Esteban es el que escogió la casa de de muñeca en ambos casos tuvieron eh el mes de octubre completo para leer el libro y mire la fecha que estamos dieciséis de no de noviembre y usted tiene que entregar la prueba del vinte tres es decir un mes y medio para poder leer y completar una prueba es muchísimo tiempo ahora yo no quiero asustar a nadie chiquillo eh pero sí me llama mucho la atención de de que eh esté este rumor o esto que le decía eh yo que entre ustedes se pasaran el dato eh que no sé por qué y no sé de dónde de que en el fondo estaba esperando que que eh estaba esperando que nos pasaran de curso y claro como dice lo Sofí más allá de eso tú tampoco te vendrías por qué estar esperando que te salgan algo para salvar el año o sea en el fondo lo que tú tenías que hacer era ponerte en el día en el minuto correspondiente ahora suponiendo que ya no pudo lo que yo no me explico es porque al día de hoy eh sigo sin recibir sus trabajos porque sigo sin recibir los las pruebas atrasadas sigo sin recibir los videos atrasados eh y eso no me lo explico esta semana tuve el un solo una sola persona que me subió me mandó un trabajo que ya fue calificado pues esteban esta semana fue el único eh y yo no estoy exagerando chiquillo aquí el ministerio dijo que si usted no tenía las notas tenía que darlas y eso no es no es falso la semana pasada se votó un proyecto de ley que no alcanzó a convertirse a nada terminó un proyecto de ley que era que pasara a los niños con el promedio de la del año pasado y no fue subcífero no funcionó el ministerio hasta el día de hoy dice que no hay promoción automática ahora eh vale eh vale la sofia que me habló recién la la misma Danay ¿no? si que ellos vean el calendario les quedan dos semanas dos semanas ¿cierto? la próxima semana que empieza la prueba es la de arriba que que yo le digo sus notas y listo terminó eh lo lógico es que eh pasen esas dos semanas y usted se vaya y usted esté tranquila y usted sepa que ya hizo todo y usted sepa que ya terminó sus notas y usted sepa que se esforzó y que fue un un año difícil pero que lo sacamos adelante ¿no? esa es la idea eh si es que no si es que pasan estas dos semanas y usted no se pone al día en diciembre va a tener que seguir mandando trabajo porque eh a diferencia de cuarto medio que cuarto medio hay que dejarlo listo como antes eh ustedes yo les puedo seguir pidiendo y no solo yo como profesor jefe sino cualquier docente le puede seguir pidiendo que usted se ponga al día en las notas no le podemos cerrar si usted no está al día en las notas entonces esta vez no va a bastar con que usted diga eh no quiero entregarla aquí va a ser que va a alargarse a extenderse el plazo hasta que usted lo entregue y si vemos que en diciembre usted no está mandando los trabajos tendrán que llamarlo hacer que vaya a clase y hacer que lo dé allá yo no sé si me preguntan a mí mil quinientas veces preferiría no ir al colegio primero por el miedo y segundo porque en tu casa tiene usted la comodidad de poder hacerlo tiene la comodidad entonces no no me explico ahora eh eh suponiendo chiquillos que alguno de ustedes dijera es que yo no sé que nota de lo que me parecería es súper mentirrisorio eh cómo cómo puede ser posible que usted no sepa qué debe si eh tiene el IRMI familia donde salen todas sus notas y tiene el IRMI donde sale cuáles son las calificaciones que le estoy pidiendo el IRMI familia de hecho usted se posa acá arriba y le dice hasta hasta eh de qué es ¿no? o de magenta y poema en el canal parra entonces me parecería súper mentirrisorio que no supiera qué debe y no supiera que se ni qué se trata se sale todo aquí eh y obviamente no tengo que ver ni yo como profe ni ni su mamá como apoderada tomarle la mano a decirle ya eh haga esto no o sea usted lo que tiene que hacer es ver cuál es la que debe meter salirme descargarla y envarla eso es todo eso es todo no tiene que hacer nada más ¿cierto? eh entonces eh Fernanda me debe la tercera nota eh Ricardo me debe la segunda nota eh Cáceres Campo la tercera eh Carvalho no eh me dé Araxi la tercera nota Carvalho no la Cure Cisterna me dé la tercera Colima, Collao eh Esteban me debe la tercera eh Valentina Flores debe la tercera eh Martín Gallardo debe la primera Constanza González módulo dos y módulo tres Felipe Pérez módulo uno y módulo tres Reyes módulo uno módulo dos eh Salinas solo el módulo dos del primer semestre estoy hablando eh y Sol Solcito me debe el módulo tres me debe el módulo tres me debe el módulo uno y el módulo tres y Villarroel debe el módulo dos y el módulo tres del primer semestre no sé qué pasará usted o qué creerán ustedes o qué pensarán ustedes pero a esta fecha chiquillo dieciséis de noviembre teniendo todo el año para mandar módulos o trabajo de ver dos notas del primer semestre me parece que es mucho exactamente es que dos cosas primero está usted tiene que ver qué trabajo son no es mi obligación usted tiene que entrar al IRMI ver cuáles son las notas que debe irse al aula virtual del IRMI y ver cómo entregarla entiendan no 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 tiene que hacer el docente que lo diga segundo Martín están las notas en que en 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 la plataforma entiende usted que yo tengo eh cinco cursos más del lectivo no puedo estarme acordando en todos minutos de quién hizo cada uno eso tiene que hacerle usted ahora eh una tónica que he dicho desde siempre Martín Esteban es que manden el trabajo no le estoy diciendo que le le voy a poner un uno no estoy diciendo que manden el trabajo que vea usted en todo caso lo que debe si tiene todo para verlo segundo semestre y mire vamos a repetir lo mismo entonces resulta que ahora el la excusa de que en el primer semestre les daba vergüenza un video o le costó hacer un video y ahora por qué tenemos que la primera nota que es un control de lectura normal común y corriente también la debemos entonces por qué Fernanda Tabata bueno casi ya no Cárcamo no sé si está por ahí Eraxi Carriel eh Cisterna Colima debe las dos notas entonces eh Valentina por qué debe la primera nota de un control de lectura si a usted le gusta leer Constanza González siempre le ha ido bien el lenguaje porque debe la primera eh Vicente Helfe debe la primera ahora otra cosa eh esta segunda nota es una evaluación online es online es online era una evaluación online que usted podía hacer en mi clase que empezamos en mi clase y que usted tenía toda la semana para hacerla entonces alguien me puede explicar eh por qué Araxi no la hizo por qué Colima no lo hizo no sé si está por ahí que pudiese explicarlo por qué Felipe no lo hizo ¿Por qué Claudio no lo hizo? ¿Por qué Claudio no lo hizo? Salinas ¿Por qué no hizo la prueba online? Verá ¿Por qué no hizo la prueba online? Eh o sea aparte de que eh no quiere hacer nada no no puede hacerlo online en un minuto ni siquiera es prueba de estudio ni siquiera requiere estudiar esa prueba no requiere nada ¿Por qué no? Ahora suponiendo que como dijo eh Martín me había preguntado muchas veces a mí y que puede pasar yo no digo que que esté mintiendo eh usted lo que hace simplemente es entrar al irme no hace nada más entonces supongamos que eh yo soy alguno de ustedes ¿No? Y entro eh al irme veo la nota veo que me falta una nota ahora supongamos que mi papá no sacó el irme familia entonces yo no no puedo ver qué es lo que realmente debo fácil pues yo me voy a lenguaje ¿Cierto? En mi curso salen todas las asignaturas de abajo voy a lenguaje y me doy cuenta que en tarea está todo ¿O no? Está todo ese fue el primero después de los poemas creo aquí va está el video control que es la nota tres aquí está la nota cuatro y esta es la nota cinco que es la la que subí la semana pasada entonces está todo entonces ¿Cuál es la excusa ahí? Ahí chiquillos para todos no lo entiendan como un reto más bien es como un llamado a atención eh ¿Cuál es la excusa ahí? Para no estar enviando los trabajos ¿Cuál es la excusa para deber dos módulos del primer semestre? Porque yo entiendo que por ejemplo a uno se le puede ir se te puede olvidar no entiendo cómo porque son seis notas pero bueno supongamos que sí ¿Cuál es la excusa? Y es más ¿Cuál es la excusa o cuál va a ser la excusa ahora cuando tengan que subir este control de lectura al veintitrés? ¿Por qué? Porque de hecho chiquillos pudieron ver que subí el control ¿Cierto? ¿No? Voy a ver el chat para ver si es que me respondan si es que lo vieron ¿Vieron que subí el? Sí, va bacán, 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 súper bien ¿Se dieron cuenta lo que les escribí chiquillos? Estimados según lo acordado y visto en la clase anterior se adjudican dos libros que cada uno escogieron Eran tres pero la clase pasada conversamos, hicimos la cuestión después de dos semanas y dejaron claro que habían dos vertientes Unos que leyeron la metamorfosis y otros que leyeron Casa de Muñeca Por lo tanto aquí es el tercer libro si no lo escogieron Y yo supongo que no se va a poner a leer un libro una semana Dice, bajar solo el plan que le corresponda Ojo, viene hasta el veintitrés de noviembre No, veinticuatro Veinticuatro de noviembre Viene hasta el veinticuatro de noviembre Y le pongo Se insiste que el último día no es el único para juntar la evaluación El último día es el plazo final para hacerla No significa que usted tiene prueba al veinticuatro Significa que usted la puede subir hasta el veinticuatro Yo supongo que todos entendieron eso Ahora, lo que va a pasar es que obviamente Si usted está esperando todo al veinticuatro, a la última hora Ese le va a pegar el internet No le va a subir Y va a empezar la excusa, excusa, excusa Y eso es lo que no sirve Ahora, supongamos que no lo haya visto Va a haber la grabación de este video Los que no habían asistido Y van a ver que fue subido Supongamos que no lo haya visto Supongamos aún más, ¿no? Supongamos que no lo puede bajar Supongamos que no entiende las preguntas Estoy poniéndome en el lugar de todos los casos Que usted podría decir, ¿no? Ya, pues Entonces, como puede ser que no entienda las preguntas Vamos a leerla Y espero que Cada uno de ustedes Dependiendo del libro, por supuesto, que hayan leído Sea capaz de hacer las consultas pertinentes Y decirme Que es la parte que no se entiende Ahora, chiquillos, son dos años trabajando conmigo Supongo que las preguntas son Ya las más clásicas que usted conoce No porque sean fáciles Sino porque más o menos siempre se aplica la misma exigencia Así que veamos Supongo que las personas que ya leyeron O las personas que están interesados Como decía su compañera recién Irán a poner atención Y supongo que las personas que no les interesa No las irán a poner Pero bueno Vamos con Casa de muñecas Ahí está proyectándose entonces Este es el El lector de Casa de muñecas De nuevo le puse 24 de noviembre Ese es el plazo final No es que se mande ese día Se puede mandar cualquier otro día Le puse mi correo Por si alguno tiene alguna intención De ponerse al día O preguntar algo Escríbame A esta altura tienen hasta mi WhatsApp Así que no veo por qué no Las preguntas ¿Cómo van a ser evaluadas? Y las preguntas son Tres Primera pregunta Cuenta el conflicto principal de la obra Cuénteme en un párrafo De cuál es el conflicto de la obra Y considere la escena En que sabemos de Nora Rockstad Y Cristina O Cristina No sé cuál es La versión que habrán leído ustedes Dice tres párrafos ¿Alguno me puede decir O explicar por qué tres párrafos? ¿O qué tres? Obviamente se entiende como un estándar mínimo Hace cuatro no me molesta ¿Por qué tres? Tipo como cada párrafo Conplicando Tipo las escenas Como por ejemplo La de Nora La de Rockstad Y Cristina Algo así Súper bien Y esa es la lógica Muchas gracias Esteban Porque es toda la lógica Que usted tiene Tal como decía su compañera Por personaje Si yo considero Que voy a hablar de Nora De Rockstad Y Cristina Y Linde Al separarlo por personaje Que es contar la historia Es ver cómo se van apareciendo Es ver cómo van sabiendo Y además hablar del conflicto principal Nunca jamás Debería usted tener menos de tres párrafos Podría tener más Pero nunca menos ¿Por qué? Porque es lo que se le está pidiendo Pase exactamente abajo Dice Describan una palabra Recuerde que es cuando yo pongo La característica de un personaje En una palabra Según la que yo creo ¿No? Es un personaje avaro Y yo digo ¿Por qué? Y luego de eso justifico Con episodios del texto ¿A quién tengo que hacer? A Torvaldo A Rank Y a Nils Hasta ahí tengo tres párrafos ¿Por qué? Porque son cuando yo opino De Rank Por ejemplo Digo ¿Cuál es la característica Que yo le asocio con él? Digo ¿Por qué pienso eso de él? Y después de eso digo ¿En qué parte del libro yo lo vi? No es copiar y pegar Una parte del libro Es explicar ¿Qué parte del libro yo lo vi? Con mis palabras ¿Cierto? Y luego de eso De que yo hago esta cosa Con los tres personajes Dice Relate la resolución Del conflicto De cada uno De los personajes De cada uno De los personajes Usted hace los tres párrafos ¿Cierto? De los personajes Donde explica quiénes son Dice qué opina Y luego En un cuarto párrafo Usted explica Qué pasó con cada uno ¿Ya? Por eso son cuatro párrafos Ahora si usted hace cinco No hay problema tampoco Hay problema si hace tres ¿Cierto? Porque es menos Del mínimo Que se le está pidiendo Y la última ¿Qué visión se tiene de la mujer En comparación con la actualidad? Ahí tiene por lo menos tres casos Por lo menos Así que usted tiene que ver Cuál de todos esos casos toma ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Comparar estas visiones Que usted tome La actual Con la anterior Y dar ejemplos En dos personajes femeninos Que estén en la obra Dos personajes femeninos De hecho Ahí hay una súper clara Y una súper obvia Que son dos personajes Que son cuentapuestos ¿Cierto? Que tienen una realidad Totalmente Distinta ¿Ya? Va a tener que buscarlo Y sí Lo puse Sofía Ancillo Lo puse en todo caso Nils Porque es uno de los personajes Que pasa como más desapercibido Por eso lo puse ¿Ya? Es como Relatar Las resoluciones Como Como se Arregla el problema ¿No? Sí 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 Cuando usted habla De la resolución del conflicto Es porque En el fondo Si le estoy diciendo Torvaldo, Rang y Nils Es porque están los tres Relacionados Si no se lo hubiese pedido Distinto Por eso es la resolución Y la visión de la mujer En el fondo Es que compares Una visión antigua Con la visión actual Y que en ese caso Tú lo lleves A dos personajes De la obra Dos personajes femeninos Claramente Y ahí Bueno Está clara Que es sumamente obvio Eso por un lado Eso por un lado Y para que tampoco Quede así como Es que no Es que el profe ayudó Solo a los A los chiquillos De Casa de Muñeca También le voy a mostrar El otro plan de lector Para que también En todo caso Quede sumamente claro Que usted mismo Que está viendo esto No es Que tengan Distintas exigencias O Distintos formatos Es exactamente El mismo formato De hecho Si usted se da cuenta Dice exactamente Lo mismo También se hace Incapio al 24 También se dice Que es el último plazo No es que Solo tenga que enviarlo Ese día Y También También estamos hablando De tres preguntas Donde Son todas de cuatro Párrafos Y la primera pregunta Dice ¿Se acuerdan cuando Estuvimos conversando? Si no se acuerdan Pueden buscarlo En la clase ¿No? Estuvimos conversando Sobre la metamorfosis Y yo les hablé De que muchos autores Proponían Que realmente El bicho Era un significado Simbólico Es decir Que no es que Literalmente Se convirtiera en bicho Sino que el bicho Significaba otras cosas Usted va a tener que Hablar entonces De estas teorías De decir que el bicho Probablemente no era bicho Sino que más bien Era un significado oculto Va a tener que quedarse Con una Es decir Me va a tener que decir ¿Qué podría significar El bicho? ¿Y por qué usted cree eso? Usted va a tener Que fundamentarlo Y finalmente Va a tener que Narrar episodios Que demuestren eso Si se pone a pensar Como dice Cuatro párrafos Es porque En el primer párrafo Usted habla de que El bicho Podría tener Un significado Metafórico O simbólico El segundo párrafo Habla de las teorías Que conversamos en clase Que dijimos Que podían ser Distintas cosas Que no tenía Por qué ser entendido Solo como el bicho Y ya Y después de eso Usted se queda con una ¿Cierto? Y esa una La demuestra En dos episodios Eso es todo La que usted quiera Usted va a tener que ver No tiene por qué Casarse con la que yo dije No puede ser una Que usted crea Dos Establezca la relación De la familia Con Gregorio Sansa La relación De la familia Con Gregorio ¿Ya? Es decir Cómo son Cada una de las personas Familiares Con Gregorio Sansa Para eso Va a tener que demostrar Por lo menos Con un episodio Pongamos un ejemplo Yo digo que la hermana Es cruel Digo por qué es cruel Y digo dónde lo vi Eso es lo que tengo que hacer Para esto No le puse los personajes Porque son la familia ¿Verdad? Son la familia Pero sé que vamos a restringir La tres Mamá Papá Hermana Listo Así que vamos justo Porque la otra prueba También tiene tres Cuatro Acerca del final De la obra Narra extensamente Desde el desangrado De los habitantes Verdad Desagrado De los habitantes Desde la presencia Del mito Desde esa parte Desde cuando aparecen Los habitantes Que se muestran molestos Porque hay un mito Hasta la muerte Cuando cuente la muerte Que sabemos Que el tipo muere Con la manzana incrustada Quiero que se refieran También al viaje Porque acuérdense Que cuando muere El Gregorio O Gregor No sé cuál versión Están leyendo Ellos se van de viaje Entonces también quiero Que me cuenten eso Eso es todo ¿Se entiende las preguntas? ¿Cierto? Profe La tercera No lo entendí muy bien No hay que narrarnos Más Narrarnos ¿Cómo fue el viaje? Claro En el fondo Es que usted Tiene que narrarme La historia Con sus palabras Ojo No copie Ni pegue Con sus palabras Desde cuando La casa Se desagrada Hasta el viaje Gracias Obviamente usted ahí Lo divide Con párrafos Y todo lo demás Ya es cosa De cada uno ¿Ya? Hasta acá Preguntas Dudas Consultas Opiniones Sugerencias Hasta acá ¿No? No Nada Última cosa Que les voy a pedir Última Esteban Tú que siempre Me ayudas Con el Con el Whatsapp Hola Fernanda Fernanda me gustaría Que me ayudara Porque es la Si le puede Explicar Nuevamente La pregunta Uno del Lector Metamorfosis Ya Voy 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 Muchas gracias Porque no lo estaba Bien Muchas Muchas gracias A ver Metamorfosis La uno Dice Cuando nosotros Hicimos clases Voy a ver Voy a ver Espérame 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 Que se me cierran Los chats Vale Cuando nosotros Hicimos la clase De Metamorfosis Pudimos conversando Que creo que fue La semana pasada Estuvimos hablando Sobre la posibilidad De que el bicho No fuera un bicho Literal Es decir No fue que Realmente se convirtiera En bicho Sino que estábamos Pensando en la posibilidad Que este bicho Podiese significar algo O sea Significar algo más Cierto que varios de ustedes Decían Ah pero puede ser tal cosa Puede ser esto o otro Y en algún minuto Yo les dije Que había una teoría Basada sobre una religión Cierto Que tenía que ver Con discriminación Eso Es cuando estamos hablando Del significado metafórico Es decir Que el bicho No es bicho realmente Sino que significa Otra cosa Y en el fondo Usted me tiene que ir Explicando ese tipo de cosas Ahora Después de eso Usted me tiene que decir Obviamente Que piensa usted Que era el bicho Que representaba el bicho No tiene por qué ser La que yo Dije en todo caso Usted tiene libertad Ahí en ese sentido No tiene por qué serlo ¿Ya? Ahora me gustaría Que me ayudara Fernanda Porque es parte De la electiva Pero si no puede Les voy a pedir a Esteban Porque Esteban Siempre me escribe Los whatsapp Cuando se los pido Y la ayuda Corresponde En lo siguiente Estoy haciéndolo En todo caso Grabado Para que se pueda ver Cuando alguien Vea Este Esta clase Lo pueda Efectivamente Apreciar Ya lo primero Que vamos a hacer Es que Los resultados Que ustedes Podían ver En su prueba Ya no lo va a ver Y lo segundo Que vamos a hacer Y que Fernanda Si puede Por favor Si no Esteban Va a poner Que desde este minuto Va a quedar activada De nuevo La evaluación Para que la puedan rendir De los estudiantes Que la deben Poner por favor El grupo de whatsapp Queda activada De nuevo La evaluación Para los que no la dieron Araxi Carriel Martín Colima Felipe Pérez Sufi No Y Martín Vera ¿Alguno de los que nombré Está conectado? Repito Martín Vera Felipe Pérez Martín Colima Araxi Carriel ¿Hay alguno De los que nombré Que esté conectado Ahora? Sí No Parece que no Obviamente Chiquillo Aquí la pregunta Que me van a Que me podría hacer Alguien Sería rara también Pero me podría hacer Alguien Es que Si usted da La evaluación Atrasada Va con un descuento Y la respuesta Es que sí Acuérdese Que se evalúa También La participación Que usted tuvo La entrega Que usted tuvo No sé Por favor Si me puede Escribir En este minuto Fernanda De De preferencia Si no Esteban Escribirle En el grupo De Whatsapp Para decirle Chiquillo Está abierta De nuevo La evaluación Del lenguaje Online De tal manera Que todos La puedan dar ¿Ya? ¿Me confirman Si se pudo? Ya se les dijo ¿Estamos bien? Perfecto Y por último Quiero que en este minuto Chiquillos Que van a tener Media hora libre Por favor Se metan Al aula Y empiecen a ver Qué es lo que deben Eso es lo que necesitan Así por ejemplo Voy a dejar De proyectar Así por ejemplo Si Valentina Debe la prueba Online Se pone a hacerla Ahora Al tiro ¿Ya? Si Max Debe El Módulo 1 Se pone a hacerlo Ahora Al tiro Y si Sofía Arancilla No debe ningún módulo Se pone a hacer Hoy día La prueba Que tiene Para la próxima semana Ese es el trato ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Están? ¿O no están? ¿Ya? Max Yo no estoy diciendo Que usted lo deba Estoy diciendo Que si usted lo debiera ¿Ya? Ojo con esa diferencia Y por favor Fernanda Que me confirme Que lo haya Le haya mandado El mensaje Sí Sofía El tiro De verdad No es mentira Lo mismo Fernanda Connie Belén Sol Si usted debe Una nota Póngase a hacerle El tiro Si no debe Ninguna Póngase a hacerle A prueba Les doy Todas estas Media hora Para que no vaya A pasar No digan Que después No tuvieron Tiempo Ni nada Por el estilo Esta es la última Oportunidad También para hacer La online Así que por favor Ya muchas gracias Fernanda Se pasó Fernanda Lo mismo Para usted Y Esteban Lo mismo Para usted ¿Ya? Esteban Se pone a hacer Al tiro La evaluación Uno Primero la online Si debe la online Se pone a hacerle Al tiro Porque no tiene Que estudiar Para eso Si no debe La online Se pone al día Con el módulo 2 El módulo 3 O el módulo que veo Si suponemos Que viene Valentina Rom Y me dice Profe Yo no le debo nada Entonces Valentina se pone A trabajar Ahora En el La lector Del De Final ¿Ya? No me sirve Que sigamos trazándolo No me sirve Que no se pongan Al día Así que lo hacemos Al tiro Ah Cualquier cosa Me escriben Por favor Tienen mi correo Tienen mi número Pueden hacerlo Desde ya ¿Ya? Eso chiquillos ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ya Mi correo está abierto Así que empiezan A mandarme cosas Nomás Si es que Cualquier duda Que tenga En cualquier consulta Lo que les vaya faltando Eso ¿Ya? Váyanse Vayan a trabajar Genial Eres el mejor Martín En el mejor Mejor Lo veo al tiro Lo veo al tiro Martín Que esté muy bien Un gusto Haberlo visto Que haya sol Que le vaya bien No se preocupe Martín Si me lo envío Lo busco al tiro Ya estamos listos Bueno Alejandro Está por ahí Acá la cobra Ya perfecto Ya perfecto Fueron todos a trabajar Así que muchas gracias De nuevo por su ayuda Como siempre Así que ahí Esté muy bien Un abrazo enorme Y te mando los Y subo los videos En un ratito más Ya no hay problema Ningún problema Hasta el miércoles Chaito Claro que estén bien Muchachos Muchachos Cuidarse mucho Gracias 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 Gracias